Qué alegría, ¿no? Volver a recordar esos momentos cuando íbamos a la plaza, recordar las carpas donde se conmemoraba un nuevo aniversario de la ciudad. Recordando aquellos tiempos en que lo podíamos hacer con toda la comunidad, festejarlo en la plaza, sin olvidar que llevábamos autobomas y los chicos con mucha alegría subían a la misma, pasaban unas horas haciendo bomberitos, ¿no? Podían ir colocándose en casco. Sí, una de las grandes cosas que por ahí nos gustó mucho fue cuando se armaron las carpas que llevamos patrimonio del club, para que la gente que por ahí no pasaba por la institución nos podíamos hacer una carpa y había una copa cuando salieron campeones. En esos años, fotos, camisetas de esa época, y eso era muy bueno porque uno mostraba lo que tenía la institución, a su vez hacía socio y hablaba un poco de lo nuevo que se venía en la institución. Si miro para atrás, vimos las fotografías en la plaza de nuestros primeros inmigrantes con las banderas, tan atraviados que hasta llevaban guantes para llevar las banderas. Y es un recuerdo que uno no se lo puede. Este año, el año pasado, estamos ayudándolo virtualmente. No por eso nos dejamos de emocionar de la misma manera. Ya con el de venir del tiempo fuimos nosotros los que fuimos a esa plaza. Acompañamos al señor intendente, a los vecinos. En todos los actos que hemos vivido, siempre nos hemos traído el mejor de los recuerdos. Y recuerdo la última gran puntada que tuvimos en la plaza, que estaba la carpa gigante. Nosotros humildemente habíamos llevado a nuestro equipo de música, pero estaba un equipo profesional. Así que también cantamos ahí. Vinieron los sarteños que viven en la puntada, Pizio Herrera, con su conjunto, con su grupo, las voces de Guayra. Y bueno, estuvimos toda la tarde ahí, festejándonos, viviendo a pleno, junto con el resto de nuestros compromiscianos, jujeños, litoraleños. Recuerdo perfectamente ese día, ¿no? Y recordando siempre la participación de nuestro centro en las pistas del municipio, en la cual teníamos una carpa, en calle Guigoye. Y nosotros siempre participamos, en cada cumpleaños de Puntal, cada 2 de julio. Y lo hacemos desde el centro de Terono, participando con nuestro museo móvil, nuestro tradicional chocolate. Y siempre estamos ahí, acompañando y participando en todos los aspectos de un pleno de la ciudad. Hacer eventos con la gente de gimnasia 3D y hockey, siempre acompañando a la ciudad. Y bueno, este año desde un lugar distinto, pero queriendo saludar desde todo el Club Rosario a la ciudad, a la nuestra ciudad. Bueno, para terminar, acá estamos. Me quería sumar a esta visita y recorrido de instituciones, en esta fecha tan importante que, bueno, ni nada más ni nada menos, que tu cumpleaños, mi cumpleaños, porque es el cumpleaños de la ciudad. La ciudad que es de todos, la ciudad que construimos entre todos día a día. Y por eso hay que celebrarla. La pandemia nos limita un poco cómo celebrarlo. Y el hecho de que sigamos pasándola bien, depende cómo lo vamos a celebrar. Así que, toda esta producción que pusimos, que te acercamos, hoy fue una manera de celebrarlo, con responsabilidad para que no nos enfermemos ni contagiemos. Feliz cumpleaños y a seguir construyendo esta punta alta de todos.